Bueno, yo siempre he dicho cuando me preguntan eso, bien, porque no puedo decir que me duele aquí, que me duele allá, porque cuando no está en edad avanzada, todos los días tiene un dolor. ¿Cómo ve la sociedad, doña Viva? Estamos metidos en romos, crímenes, asaltos. Vemos que una mujer como usted que todavía ha ayudado, sigue trabajando fuertemente aquí. Bueno, yo te digo que hay una descomposición total de nuestra sociedad. Ahora, las personas de edad avanzada como yo, que vi en otros tiempos, en donde las cosas eran diferentes, comprendemos que uno de los males, a mi entender, es la descomposición social de la familia. Cuando hay formación familiar, hay esperanza, pero lo que vemos es que la familia está desintegrada. Ya a un hombre le importa tener un hijo por ahí, y ni siquiera irlo a mirar. A una mujer le importa tener 10 hijos de diferentes hombres, y ninguno lo atiende. Todo el mundo nada más está concentrado en trabajar, producir dinero, sin pensar en que hay que atender a los hijos. La educación tiene que ser desde la familia, desde la niñez. No pensemos, como estamos pensando la gente de hoy, que la educación se la tiene que dar en escuela. La escuela es una ayuda, lo comprendemos, pero lo importante es lo familiar. Si no hay, no le inculcamos a nuestros hijos, yo siempre he dicho que hay que inculcarle, amar a Dios. Y si no podemos inculcarle el amor a Dios, por lo menos el temor, porque es que no tenemos ni amor ni temor. Y nosotros mismos, la sociedad, tenemos culpa, que aceptamos las cosas como bien. No, no, las cosas tienen que estar enlindadas. El hombre de bien a un lado, el hombre del mal en otro. Mientras eso no ocurra, la cosa sigue mal. Ahora yo no pierdo la esperanza, yo soy una mujer de fe. Yo creo que si ponemos desde el gobierno, desde nosotros mismos, la voluntad de hacer los verdaderos cambios que hay que hacer, la cosa cambiaría. Sí, hablando del gobierno y de cambiar las cosas, hay un grupo de gente que están presos por el caso de Doña Viva. Usted fue diputada de la República Dominicana, que representó a esta provincia de la Alta Gracia. Es cierto, Doña Viva, usted pudo ver que en el Congreso llegaba el hombre de maletín. ¿Alguna vez te pudo ver que lo estuvo allá? Bueno, lo que yo fui diputada, a mí nunca se me acercó nadie a decirme, vota por tal cosa y vota por otro. Sí, yo no te digo que yo seguí lineamientos, porque en toda sociedad que tú estás, en toda cualquier entidad, tú tienes que seguir los lineamientos de la entidad a la cual tú perteneces. Tú puedes pertenecer a un club social y si te dicen que estas son las reglas, tú tienes que aceptarlas. Y hay momentos donde en la Cámara los bloques, pero de una manera generalizada, que te dicen, miren, está pasando esto y esto, y se consulta, que ustedes opinan que se debe de votar por tal cosa o no votar cosa, pero también uno tiene su criterio personal. Muchas veces tú votas en contra de lo mismo que te dice el partido, porque tú no estás de acuerdo, porque generalmente tú no tienes que estar de acuerdo con todo lo que te dice el partido. Es decir que yo creo que uno tiene independencia total de votar por lo que uno considere de lugar. ¿Los partidos políticos le han dado la importancia a la mujer que se merece? No creo, no creo que le han dado la debida importancia, pero también yo digo que somos nosotras las que nos tenemos que dar importancia. Si tú perteneces a un partido y tú no te preparas, tú no participas, sino que te mantienes al margen detrás de los líderes masculinos, pues tú no vas a sobresalir. Tú tienes que, si vas a pertenecer a una entidad política, tú tienes que participar, arriesgarte a ser dirigente, a tener un escaño en cualquier cosa que haya. Es decir, nosotros somos las que tenemos que irnos imponiendo. Nadie le da nada a nadie. Las cosas se ganan con el trabajo, con la participación. Las autoridades de Higuaya, doña Viva, ¿cómo la evaluó a usted? Bueno, yo te diría que no lo evalúo bien. Yo, porque en este pueblo hay, el pueblo exige, pero no se le corresponde. Por ejemplo, yo me siento mal cuando yo soy una persona que pago impuestos y que esos impuestos no se les devuelven al pueblo. Nuestra calle es deteriorada, no tenemos acueducto por fin, la delincuencia en más ropa, no dotan a la policía de las cosas necesarias que debe tener una policía para mantener el orden. Entonces, yo no estoy conforme realmente, yo no estoy conforme con las autoridades de Higuaya. Sí comprendo que hay algunos funcionarios que tratan de hacer la cosa, pero que no se les corresponde ni a ellos mismos. Es la parte de arriba que no les ayuda. Porque yo digo que aquí, por ejemplo, yo veo que hay diputados que hacen diligencia por cosas de Higuaya. ¿Cuántas veces no nos han ofrecido la noceta una oficina de pasaporte? Y si han deligenciado, han traído a la oficina de pasaporte. Es decir, que eso influye mucho en la parte de arriba. Muchas veces lo acusamos a ellos, lo maltratamos a ellos. Por ejemplo, el ayuntamiento, la recogida de basura. Yo no sé si es que les llegue a poco dinero, pero aquí son unos camiones deteriorados que andan en la calle, que lo que es un estorbo. Cuando yo veo un camión de esos del ayuntamiento, yo lo que trato de huirles, de pararme y dejarlo a ellos cruzar, porque no tienen frenos, están todos deteriorados. 48 mil sacos uno arriba de otro porque no hay. Y tú ves que recogen basura y van tirando basura para la calle. Entonces, ¿cómo vamos tan conformes? Muchísimas gracias, señorita. Gracias a ustedes y les deseo a ustedes que sigan para adelante en ese trabajo arduo y beneficioso para nuestra sociedad. Porque con la pérdida de su jefe, de su fundador modesto amado, a quien nosotros, el pueblo, tenemos que sentir profundamente, porque fue un hombre que se preocupó por esta sociedad. Fue un hombre de bien, como pocos hombres ya quedó. Yo les aseguro a ustedes que continúen ese trabajo, que se apeguen a lo que ese hombre quiso que fuera esa entidad. Yo tengo confianza en que su esposa es una mujer muy inteligente y ha sabido escoger a ese grupo de hombres que están trabajando ahí. Yo lo veo todos los días, pero realmente te voy a decir una cosa. Todavía, todavía, y tal vez no sepa el cariño tan intenso que yo le tenía modesto. Y todavía no he podido llamar a mi hermana Delia. Sé que mi hermana Delia, cuando conversemos, va a llorar y la voy a hacer llorar y le hace daño para su edad. Todavía no he podido hablar con ella. Muchas gracias a ustedes.